Una lesión sacó a Luis Ángel Landín por lo menos cuatro semanas de las canchas. El jugador se había resentido en el partido del fin de semana contra el Santos de Guápiles. Fue el diagnóstico que me hicieron, parece que tengo un desgarre ahí. Entonces esperemos salir cuanto antes de esto para poder ayudar al equipo. Me llega un momento, bueno, difícil, ¿no? Difícil por la situación del equipo, por la situación personal, pero bueno, hay que estar fuertes. No queda más que recuperarse y llegar aún más fuerte para ayudar al equipo. Landín lamenta perderse partidos en este momento del torneo y con un nuevo técnico. Así es, yo creo que llegó en el peor momento, se puede decir. Repito, por el momento que estamos atravesando, tanto personal como colectivo. Pero bueno, no queda más que trabajar, trabajar, ser positivo, estar con la familia, estar con los compañeros. Pedirle mucho adiós y salir de esto cuanto antes. El delantero se siente en deuda por lo demostrado hasta este momento. Al menos yo soy un jugador que es muy exigente conmigo mismo, consigo mismo. Entonces yo siempre quiero más. Desafortunadamente no han caído los goles que uno quisiera, ¿no? Pero uno trata de buscarlos, de ayudar al equipo como sea, con asistencias, con goles, con esfuerzo, que eso no se negocia. Y bueno, te repito, yo creo que he quedado de ver un poco, pero espero regresar más fuerte para poder ayudar al equipo. La Andín se une a Juan Gabriel Guzmán como bajas de los Guerreros del Sur.